Miren nomas calidad Viejo a donde nos encontramos Aquí en Mogorito Sinaloa Pueblo Mágico Pueblo Mágico Andamos en busca de buenos tacos Y nos mandaron por acá con ustedes Que se ha desogrado Para poder calar Para poder decir De que carne es la que usas para los tacos Usamos paleta o cerdón Eso es paleta Paleta taquera Mi nombre es Roberto Rocha Roberto Que nos recomienda Aquí lo más pedido sería Una chilaca Una torta de carne asada O un changuirongo Esos son los tres plantillos que más consume la raza El changuirongo El changuirongo es un plato generoso de frijol Carrita asada adentro y queso chihuahua La torta de maíz es chamano ¿Pero frijol frijol de la olla o qué? Es como frijol charro Lleva chorizo y chile Oye pues El changuirongo Y usted cuate Oye me haces un chile anajein La chilaca va haciendo dos tortillas tostadas con queso Un chile anajein asado con queso y carne Esa es la chilaca Ah una de esas Ah pues Ponse las aviento acá porfa Ah va a hervir esos tacos Oye con que lo quieres más Con queso o con carne Ahí va Ahí va Mucho mocorito Vayan a mocorito Vayan a mocorito ¿Es cierto que la comida china aquí es muy famosa? La comida china El restaurante china es algo muy famoso El restaurante grande que está a este lado ¿Es como es muy famoso de aquí? Eso es lo que está más movido aquí Mira la carne Al cien hombres Y luego fue a pegar la jamachita en los lortitos ¿Con qué es la razón de la carne? Pues tiene ahí Aparte de llevar Amor dígale Amor Pero por qué es por nervioso No 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 es nervioso Le iba a Se me iba a decir la clave Ya tienen rato Roberto Ustedes con el negocio Si este negocio tiene Aproximadamente 35 40 Yo era de mi abuelo Ah era de su abuelo Yo soy la tercera generación Era mi abuelo Luego mi papá y mis tíos Y ahora Estamos administrando Es la tercera generación Ya ¿Cuándo? ¿Y tripitos no venden? Tripos no manejo Pura carne de red Pura carne de red Pura carne de red Pura simón y paleta Sí, no, sí, ni paleta Ahí te van a dejar A las tardes Llegar la carne A los chavales Ahí va Ya lo va a preparar Ya está Ah, lo ponen para que Para despellejarlo va Ahí va la chilacona Roberto A veces sale picoso A veces no Pero es un poquillo va No necesitan asustarse El anajen No es picoso Ya está Vamos a preparar El chonguirongo También ¿Cómo es? Chonguirongo ¿Y por qué está haciendo eso? ¿Y por qué está haciendo eso? ¿Por qué está haciendo eso? ¿El chonguirongo? Sí El chonguirongo Es un agarrero En la otra parte Yo lo probé Para el lado de Mazotlán Para este lado Ahí amamos de turistas Ese no lo hice yo ¿El chonguirongo? Sí El chonguirongo Así se llamaba Pero le gustó mucho ¿Por qué donde lo probé? Porque allá Cuando yo lo probé Era frijoles Era guisalo Y esos son diferentes Porque estos son como frijoles Rancheritos Porque llevan chorizo Y llevan chile Yo lo probé Era frijoles Y un guisalo No, no, no No, no, no Le vamos a pegar un jegue Entonces Para ¿En verdad? Ahí va a ir ¿Esta es la chilaca? Sí Una chilaclita Una gober ¿Qué precio tiene una chilaca? ¿Cuándo? ¿Qué precio tiene una chilaca? 45 pesos Sale esta Cortar Esa es la dos buena Ahí así va Con las dos cortillones Vamos riendo A ver Mira Ahí están en la mesa Las verduras Y el café Estos son los que le va a echar A los chanquirongos De aquí los agarró No me voy a ver la olla Hola buena Y así puros con de harina También le pegan más Por eso Los frijoles van acompañados Con los tacos Van de cortesía De los tacos De los tacos De los tacos Y a ella le sirven frijolitos Si hace gusto A mí la acompaña A mi la acompaña A mi la acompaña con frijolitos Quiero le un frijolito a los muchachos por favor Sí Uno para la chilaca también Uno para la chilaca Ahí va Un chanquirón Y que eso No va a ver si te cuajaste Pediste más Hay tortillas de sueles Hay tortillas De harina y de maíz Lleva De las dos Miren Dame una tortilla de maíz Ahí quedó servido Ahí quedó servido Qué encantó el chanquirón Ahí está la mesa Miren Le vamos a pegar Robert para la mesa Mande Machín Se sacó un diablo Pero cómo se llaman Esos que están abajo Nos vamos con la boleta de café Mande Aquí qué onda A ver Machín Hay que echarle Mejorge Cuéntate Cambio de lugar Vayan por aquí Vamos a cambiar el lugar Ahí vienen las tortillas Qué cuate ¿Y el cuate que no había pedido? La chilaca La chilaca Mirá 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 Levántelo Vamos a revolverlo Para que se caliente Mismo los quesitos Mirá ¿Qué le va a poner? Cuate Hay todo esto Para ponerle ¿Usted a ver Qué le va a poner? Ese es natural Naturalita La tortilla Vamos a agarrar Un poquito Guacamole Y ya está Echenle para probarle Lleguen Porque yo voy a pedir También ¿Qué me pide usted? Pues me tocaron Las dos cosas No sé qué Pide las dos Pide las dos Veá Jajaja 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 Mira el changuirongo este Mira bien bueno Vamos a ver Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Aquí en Mocorito Diferente va La verdad Si nunca los había visto Nunca los había probado Esos platillos Mira Mira como Como cae El queso Calidad Calidad Velo Mira que cuarta El caldito está bien sabroso ¿De tomar muchacha? ¿Que tiene? ¿Que tiene? Sí Agua y piña Es inevitable Por favor Cuáles estos Un diablito Ahí va A ver. Gracias. Ahí vienen aquí. Grande va. ¿Qué? ¿Al cien? Chuladas, chavalones. Esta es la principal aquí en el Mucurito. Mucurito. Ahorita nos vamos a despedir del chavalupe para que no den los horarios y todo. ¿Qué? ¿Cuántas? ¿Al cien van? A mí me machi mien lleno. ¿Aire? ¿Y las tortillitas? Hola, buen día, señora. Buen día. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Papa Robert, al cienes. Calidad, viejo. Calidad, sí. Oigan, nos faltó preguntarle nomás la ubicación. Ubicación. Doctor José Ley, número 31. En el centro de Mucurito. De Mucurito, frente a la gasolinera. Ya llegando al palacio. ¿Quién sabe lo que está ahí? ¿El palacio? El palacio del gobierno. Sí, era como 200 metros de ahí de la letra de Mucurito. Sí. ¿Qué buenos frijoles, sí? ¿Están buenos frijoles? ¿Eran 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 frijoles? ¿Están buenos frijoles? Sí. No sé, frijoles mayocobas. ¿Qué buena está? Sí, pero estaban bien blanditos. No, el secreto. ¿Eran frijoles? Dos horas y media. ¿Qué maldito? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y con tortillas la neta de Sacundie vamos a volver a venir a esa y la chilaca al 100 la torta como vende va carne asada jamón, quejo chihuahua pechuga, tomate y aquí la prepara usted también o después vamos a venir por ella también si Dios quiere ya estamos a la orden, gracias a dar la vuelta por las letras la principal agua con los carros